¡Prepárate para el Querétaro Maratón! Estas son las rutas alternas para poder circular con tu auto durante el evento. En Corregidora. Ruta 3. Podrás salir por Rivera del Río hacia el Puente de Santa Bárbara. Ruta 4. Tu alternativa para llegar a Centro Sur es el Libramiento Sur Poniente. Ruta 5. Paseo Ámsterdam es otra vía alterna para circular hacia el centro de Querétaro. Ruta 6. El Camino Los Olvera te dará salida hacia Ámsterdam y Libramiento Sur Poniente. Ruta 7. El Boulevard El Jacal te conectará al Pueblito y hacia Prolongación Zaragoza en ambos sentidos. Ruta 8. Podrás circular por el Circuito Andomac 6 si te encuentras cerca de la pirámide. Toma nota y prepárate para el Querétaro Maratón. Querétaro. Orgullo de México.